Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial, mientras me hago más chiquito o me hago más grande, claro que sí, en esta ocasión venimos a hacer un unboxing del juego de cartas oficiales de Disney Princesas de Topps, 100% originales de Topps, vamos a ver cómo son estas cartas que llegaban a la Argentina hace bastante tiempo, también la encontramos en una de nuestras jueces bastante raras recorriendo la ciudad, así Mini Deadpool por toda la ciudad las encontramos, todo para poder abrirlas y mostrarlas acá en el canal, pero 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 ustedes sabrán que las princesas Disney han cambiado a lo largo de los años, han cambiado, se han agregado más personajes, pero acá vamos a ver las clásicas, las que siempre venden, las que siempre hay muñecas en todas partes, van a aparecer en estas cartas oficiales, 100% coleccionables, acá en Estados Unidos y en Japón, en cualquier lugar ya que son de Topps, pero 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 pero, pero sí, hay otras princesas que no van a aparecer acá, pero que seguramente debe ser alguna tuya de tus favoritas, ¿por qué lo decimos señores? porque toda la semana estuvimos viendo este póster genialoso del túnel del cómic, donde tenemos acá por un lado a la princesa, a la elfa Emilia, y tenemos también a nuestra pequeña Rey, nuestra mayordama llena de corazón, llena de sentimientos, de la serie de ReZero, del pibe que revivía una y otra vez para salvar a sus elfas, nos preguntábamos, en este mundo, ¿hace falta que todavía sigan existiendo princesas? ¿Hace falta que todavía siga existiendo el amor? ¿Acaso hace falta que todavía hayan personajes que puedan brindarle un poco de luz a la vida? ¿Bueno, a la vida oscura de los héroes oscuros o las heroínas oscuras? ¡Claro que sí! Y que a la vez se vean facheras y que a la vez vendan muñecos, ¿por qué no? ¿Por qué no puede existir en este mundo figuras para coleccionar? Y eso, y más, todo por ver un póster, de la buena de Rey y la buena de Emilia, pero pero pero, son personajes muy copados en la serie, ya van a ver que el protagonista podrá salvarlas, tendrá que verlas perderse una y otra vez, lo van a ayudar en su superquest, porque eso es algo muy importante que hemos visto en ReZero, que es que el protagonista es débil desde un principio, pero puede revivir, y al final se termina más o menos dando cuenta, después de perderse varias veces, que necesita la ayuda de todos los que están a su alrededor para poder salir de esas situaciones mortales, de esas situaciones políticamente desastrosas, de esos finales malvados que hay en cada uno de sus arcos. Así que si, Emilia, nuestra Remsam, o la propia Ram, que es un poquito más fundere, son geniales compañeras, y también protagonistas de la serie ReZero, y ¿por qué no estas princesas de Disney? ¿Por qué no podemos volver a las bases de antes, pero darles un poco más de fuerza y de seguridad también? Fueron personajes importantes en su historia, y bueno, puedes cambiarlas las veces que quieras, pero no cambies las bases, ¡las bases no! Como diría Shrek, bueno, mejor adentro que afuera, pero bueno, no, 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 Shrek decía al revés, mejor afuera que adentro, pero bueno, vamos a ver entonces las cartas de Disney Princess, para ver cuáles de estas nos salen, la Sirenita, la princesa de Blanca, me parece que ella era Blanca Nieves, o la princesa Rapunzel, vamos a ver, mucha gente siempre confundía a Rapunzel con, bueno, con Cenicienta, por ser rubias y por todo eso, pero son historias totalmente diferentes, una se enfrenta a un dragón, y otra se enfrenta a sus madrastras, vamos a ver que las cartas entonces nos presentan a las princesas, nos presenta también acá el sello de originalidad, que los nupibardos de tres años y menos no se lo pueden comer, y ¿cómo se juega? Los corazones le ganan a las mariposas, y las mariposas a las reinas, y las reinas a los corazones, es algo así como que la salud le gana al dinero, no, no, la salud le gana a la felicidad, la felicidad le gana al dinero, y el dinero le gana a la salud, bastante raro, ¿no? Pero bueno, siempre Disney metiéndonos esas ideas, a ver, información importante, Tops Latinoamérica, impreso en él, no dice cuándo se imprimió, pero bueno, 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 a ver que más, 5 cartas por paquete, 142 cartas coleccionales en la colección, y se hacían en Martínez, a la vuelta de los estudios de Telefe, sí, vamos a abrir, así que ya saben a dónde ir, para ir a buscar más cartas, a Martínez, ¡Eh! Esto es rarísimo, están en blanco, no, mirá, está en blanco, completamente en blanco, como para que vos lo pintes, es un 7 de corazones, ¡Ah! Tiene puntajes como si fuesen cartas, como si fuesen cartas españolas, la número 129 es una Rapunzel en blanco, completamente en blanquecida, y a ver cómo son las cartas de atrás, la parte de atrás, vemos los mismos dibujitos, la vemos acá a la Blanca Nieves, la vemos a Cenicienta, y la vemos a la del pelo largo, claro que sí. La siguiente carta, ya es un poquito más, es de la princesa y el sapo, ¡Uh! La princesa y el sapo tienen un enemigo que es bastante copado, medio macumbero, re místico, pero está buena la historia que hicieron, es una historia, no es de las más populares, pero está copada, más o menos es bien clásica, la 9 de, la 9 de coso, te coronas, seguido de... ¡Uh! Está Aladín, Aladín y Yasmín, Yasmín y Aladín lo vemos ahí juntitos, luego de que el pibe le verseara que era rico, que era un sultán, que era millonario, y ella dijo, ¡Ah sí! ¡Me gustan los sultanes! Pero en realidad a ella no le interesaba eso, no le interesaba la política, ni heredar, ni casarse con un príncipe como quería el papá, pero te termina enamorando del pibardo que le decía, yo te puedo enseñar cosas maravillosas, pero sí, en fin, tiene 5 de corazones y es una carta clásica. La siguiente es... ¡Eh! ¡Mirá! La de la princesa y el sapo, pero cuando era pibarda, que es un 6 de mariposas, o sea, va a ser por puntajes y por tipos, el juego de estas cartas, o sea, está bien, está bien, son 140 cartas, puedes armarte un masito. Y la siguiente carta es una... ¡Epa! Es Ariel de la sirenita, pero con el traje de princesa, cuando ya es humana, cuando tiene patas, y tiene 8 de coronas, claro que sí. Ariel con patas es la carta número... ¡La número 1! La primera de esta colección, ¡En tu cara Disney! ¡Claro que sí! ¡En tu cara Disney! Vamos por la siguiente a ver si tenemos más clásicos, más clásicos de las películas de Disney. ¿Saben qué? Yo a veces me sorprendo, porque yo he visto muchas de estas películas así, en VHS, cuando era re chiquito, cuando era un dinosaurio chiquito, saliendo de mi cascarón, pero yo sé que muchos de ustedes los van a ver, seguramente en Netflix, van a ver en alguna... en algún streaming, y no se darán cuenta de que muchas de estas películas se hicieron hace 50 años. ¡Increíble! ¡Hace 50 años! Salían las primeras películas de Disney. Y... ¿Qué vemos acá? ¡Ah! ¡Mirá cómo la tiene! ¡Mirá cómo la tiene! ¡No! La tenemos ahí... ¡Esperá! Es una carta troquelada. ¡Se puede romper! ¡Sí! ¡Se puede cortar! ¡No! ¡Qué loco! Es una carta especial, entonces. La número 9, vemos a Blancanieves siendo recogida por su príncipe, que la despertó con un besito cariñosito. de puro corazón. Tenemos ahí a Blancanieves encima del caballo, del caballito, es medio raro, del caballito de su héroe, con 7 mariposas. Tenemos después a... ¡Epa! Tenemos a Raya, la Raya, la tigresa, o me parece que era el tigre, de la princesa Jasmine. Claro que sí, con 4 de corazones. Seguido de los enanitos. Los enanitos. Tenemos acá, están los 7 enanitos trabajando. Está ahí... Baguín, pala, youtuber, tiktokero, instagramer. Tenemos el tuitero que es el enojón. Y por último tenemos el youtuber que le gusta reaccionar cosas. Son 6 de cosas. 6 plaquitas de oro. Y el último es una... ¿Es una Blancanieves? Claro que sí. Es una Blancanieves con 9 de corazones. Viendo... ¡Che! Hoy me como a este pájaro, me como a este conejo. ¡Uh! Tremendo guiso de bambi se puede hacer. ¡Vamos por el siguiente sobre! ¡Sí! Porque sí, Blancanieves tenía el poder de que sabía cantar. Ah, bueno, en realidad hay varias princesas que saben cantar. Pero ella podía cantar y manipular a los animales. Ah, mirá. Ahora tenemos a una Aurora. Una Aurora también en blanco y negro para que lo pintes. Claro que sí. La número 8 de esta colección. Va, la número 219. Y después tenemos a Flora, Fauna y Primavera. Las 3 hadas madrinas. ¿De qué película era? No recuerdo de cuál película eran estas hadas madrinas. Comentanos debajo del video a ver si te acordás. Y tiene 6 de corazones. Ah, de Rapunzel. Me parece que eran de Rapunzel. O me parece que era... Bueno, no me acuerdo. Después tenemos la Cenicienta. Que no se sienta. Que no se sienta bien. Pero bueno. Tiene 5 de corazones. Está todo a su lado. Con tremendo traje. Va, tremendo vestido tiene la Cenicienta. Seguidote. La Sirenita. En ese primer besazo que le da a Sun. Yo te digo que el tipo se parecía a Chayanne. Chayanne. Se parecía a Chayanne, el héroe de la Cenicienta. Seguido por último. La última carta que es una... La Tremenda de Jazmín. Tremenda Jazmín. Por favor, no vayas a preguntar en Wikipedia información sobre Jazmín. Pero tiene 8 de corazones. Y la vemos acá. Claro que sí. No buscando un príncipe. Pero sí buscando aventuras. En ese mundo desértico al estilo Príncipe Persia. Sí. Entonces, bueno. Vieron que estas cartas tienen... Primero, la calidad de Disney. Son todas coleccionables. Son bastante blanditas. Pero muy facheras. Muy facheras. Para aquellos que buscan colecciones antiguas de cartas. De cartas coleccionables. Y más que nada, si sos fanático de Disney. Somos RCCC. Esperamos que esto te haya divertido, entretenido. De hecho pasar el rato. Informado. Enfriado. Tú. Bueno. Tú. Tang. Y nos vemos en la próxima ocasión. Yéndonos siempre. Con princesas. O con héroes. Derechito. Al vicio. 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 Al vicio.